¡Ruyn! 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 Que bueno que estás bien y que no estás triste Tu vida ha cambiado mucho desde que te fuiste No más si fuiste así, sin decir adiós Sin tener compasión, con una razón Cuando te fuiste mi amor sentí que todo el tiempo perdido Y lloré, lloré mi amor, toda la noche lloré por ti No me hizo falta tu presencia, me hizo falta tu calor Y lloré mi amor, toda la noche lloré por ti Te exilio tanto y no lo sabes, te exilio tanto tu querer Y lloré mi amor, toda la noche lloré por ti